iOS 18.4 Beta 1 llegó ayer con las funciones de Apple Intelligence en español y aunque te conté en un video sobre todo lo nuevo que encontramos en esta versión beta increíblemente todavía hay muchísimos más detalles y cambios y en este video te lo estaré contando todo como también unos secretos bien interesantes así que comencemos comencemos hablando de algunos cambios visuales y es que cuando vas al centro de control y controla la parte de la brillantez cuando llegas a un punto en el que prácticamente está bien baja la brillantez el color que realmente se ve el botoncito aquí del sol es como un color blanco no se ve el color amarillo cuando lo tienes ya con un poco más de brillantez y lo mismo estará pasando con la parte del audio así que si lo bajas completamente hasta prácticamente silencio vas a poder ver que ahora se ve como un color blanco en vez de que sea el color un poco azulado cuando entonces tiene un poco de volumen en el video de ayer te conté como Apple ha añadido unos nuevos botoncitos para poder reproducir rápidamente música para dormir o para relajarte aquí tienes uno de ellos pero lo que se me olvidó mencionarte es que cuando activas esta función de poder tener estos sonidos o esta música realmente no es algo directamente de Apple Music como puedes ver aquí vamos aquí a poner aquí en aspecto de Apple Music como puedes ver aquí tengo una canción que hice de Carlos G etc y no se está reproduciendo nada mientras que puedes ver aquí en la parte superior de que se está reproduciendo un sonido así que como puedes ver esto no es algo directamente de Apple Music sino que es una función que Apple ha colocado en los dispositivos para poder ayudarte por ejemplo a dormir, a enfocarte utilizando estos botoncitos que te conté anteriormente otro cambio que vemos en el centro del control es excelente ya que cuando estés por ejemplo añadiendo diferentes botones digamos que quiero añadir por ejemplo aquí esta parte de sonido ambiental vamos a decir que quiero la parte de productividad y quiero añadir otro botón como puedes ver no me lleva al principio como vimos anteriormente sino que se queda exactamente donde estaba añadiendo botones para que no tengas que volver a bajar si por ejemplo estabas añadiendo un botón vamos a probarlo otra vez estoy aquí en la parte de cámara quiero añadir la lupa vamos a añadir otro botón y como puedes ver se queda exactamente en el lado donde estaba añadiendo botones otro detalle que noté cuando actualicé a iOS 18.4 es que Apple ha colocado como unas flechitas al lado del nombre de enfoques para que sepas de que realmente puedes acceder a una lista bastante larga de enfoques dependiendo de lo que tengas configurado en tu dispositivo así que es un pequeño cambio que vemos visualmente pero sin duda alguna ayuda para que sepas de que hay más opciones a la hora de tocar este botón y por último en esta parte del centro del control cuando ves aquí la parte del widget de conectividad y dejamos el dedo apretado y vemos aquí la parte de datos celulares ahora se estará actualizando con la señal que tienes en el momento aquí puedes ver que tengo tres barritas y cuando voy a la parte de la señal ves que en efecto tengo tres barritas también abajo así que ahora Apple ha hecho un poco más de sincronía entre estos botoncitos y la señal que realmente tienes en tu dispositivo algo que no mostré en mi video de ayer es que ahora cuando vas a la parte de los emojis Apple ha hecho el botón de emoji bastante más grande para que realmente lo puedas notar y sepas de que esto es una función de poder crear emojis en tu dispositivo así que si anteriormente te confundía el botoncito de la carita con el botón de más pues ahora Apple lo ha hecho un poco más obvio de que puedes tocar aquí para crear un nuevo emoji para aquellas personas que utilizan la aplicación de atajos Apple ha añadido unos nuevos atajos enfocados en la parte de mensajes así que si busco aquí la parte de mensajes ahora puedo entonces tener un botón para poder abrir directamente una conversación así que puedo tocar este botón para entonces buscar entre mis diferentes conversaciones vamos aquí a buscar la conversación con mi jefe esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver y ahora cuando corra este atajo voy a ir directamente a esa conversación así que si quieres tener atajos o iconos directamente en la pantalla de inicio para poder abrir exactamente una conversación ahora lo vas a poder hacer en iOS 18.4 muchas personas en su dispositivo usan la función de poder tocar dos veces la parte trasera del teléfono para tomar cualquier acción pero hay veces que esa función no queda muy clara cuando realmente se activó y se detectó ese doble toque pues ahora Apple en iOS 18.4 cuando toques esa parte trasera dos veces en tu dispositivo y realmente se detecte pues aquí puedes ver que Apple te estará mostrando una alerta para mostrarte de que en efecto se detectó ese doble toque y no tengan ninguna duda de lo que está pasando en tu dispositivo un detalle que realmente me sorprendió cuando actualicé a iOS 18.4 es que Apple todavía no ha activado la parte de los resumen de notificaciones en el caso de aplicaciones que se enfoquen en la parte de entretenimiento debemos de recordar que Apple desactivó esta función luego de muchos problemas con diferentes medios y periódicos así que todavía en iOS 18.4 al menos en esta primera beta Apple no ha traído esta función de poder resolver estos problemas que está teniendo a la hora de resumir notificaciones enfocadas en entretenimiento y noticias ya veremos si en próximas versiones beta Apple también mejora este modelo de resumen de notificaciones o si es algo que tendremos que esperar el lanzamiento de iOS 18.4 de forma oficial o quizás es algo que todavía no llegará y tendremos que esperar a iOS 18.5 otra función que notarás una vez estés en una llamada y sacas de la misma y regreses a la pantalla de inicio vas a poder ver que el indicador del micrófono que sería el punto naranja ahora Apple le ha colocado como un borde negro para que pueda resaltar mucho más y por ejemplo si tienes un fondo naranja como puedes ver aquí en mi caso pues se va a notar mucho más de que ese indicador está activado comencemos hablando de los secretos que se encontraron en la primera beta de iOS 18.4 y según el código parece que Apple está trabajando en traer otra integración de un modelo de inteligencia artificial y la próxima compañía sería Google con su modelo de Géminis debemos de recordar que esto es algo que ya Apple hizo con chat de PT y la compañía OpenAI como puedes ver aquí en esta línea de código para que se pueda integrar chat de PT directamente con Siri así que todo parece indicar que no sabemos si llegará en iOS 18.4 pero la compañía está trabajando activamente para integrar quizás Géminis directamente con Siri el otro secreto que se ha encontrado en el código es que la compañía está trabajando en traer múltiples emojis a iOS 18.4 y aquí aunque la lista es un poco pequeña podemos ver algunos ejemplos como la parte de maracas una flauta, una arpa, una pala, un planeta con anillos, también como una medusa o una agua viva como decimos en Puerto Rico también como un por ejemplo un ganso, tenemos múltiples alternativas aquí por ejemplo como una huella dactilar esto ya se había filtrado y se había mencionado de que estará llegando pero ahora tenemos evidencia directamente en el código de que se están preparando estos emojis como por ejemplo también uno de jengibre, también como por ejemplo de guisantes, etc. como una cara derritiéndose, una cara como sacudiéndose, también tenemos una cara como con bolsas en la cara para decir que estás bien cansado así que parece que esos serán los próximos emojis que estarán llegando con iOS 18.4 cuando llegue de forma oficial y por último otro secreto que se ha encontrado en el código de iOS 18.4 es que Apple está trabajando en traer la función de proximidad es decir de poder configurar un dispositivo simplemente teniendo otro dispositivo de Apple cerca esto es algo que ya puedes hacer por ejemplo cuando tienes un iPhone nuevo y tienes tu iPhone viejo pero parece que Apple quiere traer esta función también a sus computadoras para que por ejemplo puedas acercar tu iPhone o quizás tu iPad también a tu computadora nueva y puedas quizás transferir un poco de la configuración inicial como por ejemplo tu cuenta y algunos detalles más obviamente todavía esto no se ha hecho de forma oficial así que tendremos que esperar pero en efecto parece que dentro del código Apple se está preparando para traer esta función algo que tampoco encontramos en esta primera beta de iOS 18.4 es la función de poder tener Visual Intelligence o inteligencia visual en los iPhone 15 Pro y Pro Max esto es algo que ya está presente en el iPhone 16 pero parece que Apple todavía no está lista para traerla a los iPhone 15 Pro ya veremos si estará llegando en una próxima versión beta o si tendremos que esperar un poco más de tiempo para tener esta función en los iPhone 15 Pro ahora bien hablemos un poco sobre los problemas de esta versión beta de iOS 18.4 y es que Apple ha confirmado de que la función de llamadas por Wi-Fi no está disponible y realmente no hay ninguna solución por ahora así que si eres una persona que depende de esta función no te recomendaría que instales esta primera beta como es de esperarse obviamente el desempeño no es el mejor la batería está bastante malita por ahora y el desempeño de Siri con la animación así como vemos hemos visto ya en el pasado tampoco tiene una un buen desempeño así que tengas en consideración a la hora de instalar esta primera beta de iOS 18.4 pero bueno luego de contarte todos estos secretos de iOS 18.4 beta 1 hablemos sobre cuando estará llegando de forma oficial la versión de iOS 18.4 y debemos de recordar que vimos la primera beta el viernes 21 de febrero así que no creo que veamos una beta la semana que viene creo que Apple estará reservando para las primeras semanas de marzo así que quizás veremos la segunda beta esta semana de marzo quizás luego en dos semanas más veremos la tercera beta de iOS 18.4 y aquí es donde entonces se empieza a complicar un poco más sobre cuándo será el lanzamiento de iOS 18.4 Apple ya ha mencionado de que estará llegando a principios de abril pero no sabemos qué significa a principios de abril si no se refiere por ejemplo en las primeras dos semanas etc así que si no se refiere a las primeras dos semanas es posible que veamos la versión final en algún momento de la semana del 7 de abril y luego entonces la versión final final que estará llegando para las personas regulares estará llegando quizás en esta segunda o tercera semana de abril técnicamente una vez más esto todavía es muy de especulación tendremos que esperar un poco más para conocer qué estará pasando en el futuro pero este sería más o menos el programa de las próximas versiones beta y la versión final de iOS 18.4 obviamente debemos de recordar que Apple atrasó las nuevas funciones de Siri que se suponía que llegaran en algún momento en abril con iOS 18.4 y aquí vemos el detalle de este reconocido filtrador Mark Gurman que asegura que una vez más no vemos ninguna de estas nuevas funciones de Siri en iOS 18.4 lo cual entonces abre la oportunidad a que las veamos en algún momento en iOS 18.5 que debería llegar en algún momento entre mayo o junio así que seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando con iOS 18.5 y estas nuevas y mejoradas funciones de Siri y con este último detalle te he contado todo lo nuevo que está presente en esta primera beta de iOS 18.4 como puedes ver sin duda alguna trajo un sinnúmero de nuevas funciones y cambios así que yo seguiré aquí bien pendiente para contarte todo lo nuevo y cuando llegue la segunda beta aquí también tendré un video súper detallado como viste en este video ahora que hemos llegado al final déjame saber acá abajo cuál de todas estas funciones y cambios fue tu favorita y cuál ya quieres tener en tu iPhone una vez llegue a iOS 18.4 de forma oficial gracias por ver este video si te gustó y te fue útil dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego